Oh Señor, escúchame oración Dame tu gran poder para oír tu voz Oh Señor, escúchame oración Dame tu gran poder para oír tu voz Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel Me comportan, me dan paz, me hablan de tu amor Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel Me comportan, me dan paz, me hablan de tu amor Hay riquezas en el mundo aquí, todas sí, oh Señor, se terminarán Hay riquezas en el mundo aquí, todas sí, oh Señor, se terminarán Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel Me comportan, me dan paz, me hablan de tu amor Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel Me comportan, me dan paz, me hablan de tu amor Oh Señor, escúchame oración Dame tu gran poder para oír tu voz Aunque tan hermosa es la flor Nunca ha de durar, nunca ha de durar, se marchitarán Aunque tan hermosa es la flor Nunca ha de durar, se marchitarán Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel Me comportan, me dan paz, me hablan de tu amor Tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel Me comportan, me dan paz, me hablan de tu amor